¿Quieres leer todas las noticias e información que salga alrededor del Club América, de las Águilas del América, que es tu equipo preferido? Pues aquí abajo te dejo el link para que descargues OneFootball. Ahí podrás encontrar toda la información actual y el minuto a minuto de las Águilas del América. No te olvides, descárgala, es completamente gratis. Una nueva aventura, la gira del campeón y hoy nos vamos a Monterrey. A seguir al campeón y al más grande. Viaje que hemos esperado con muchas ansias, son los dos candidatos al título. Va a ser un partidazo. Algo que me está emocionando mucho y que me pone de muy buena es que veo mucha gente saliendo hacia Monterrey. Eso es muy bueno. Veníamos con tiempo, veníamos bien y de repente Viva AeroBus nos avisa que vuelo demorado. No se perdió. Casi dos horas para poder despegar a Monterrey. Por ejemplo, en la каз Olympic. Me toca la voz a Wiltr. Pecó a Mhorlo. Tienes que despegar. Cala. La campanita. Deja. 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 Atre. Deja. Deja. Vamos a montarlo y el clima está de hecho una llave, está lloviendo en este río. Otra vez en esta cancha, considerada por algunos el mejor estadio del país. Un partido interesante porque son los dos candidatos principales al título, o por lo menos llegar a la final. Hay que recordar la vez pasada que estuvimos aquí y que comentamos que ha perdido mucho color y mucho ambiente la gente de Rayados. Vamos a ver, porque al parecer para mí vamos a ser locales. Hay mucha gente de la América que hizo el viaje. Mucha presencia azul crema hoy aquí. You can go as far with me, as I think I can, as you think you can, I could be wrong. 8.49, preguiéndote mi hijo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un saludo para la banda El Crema Soy desde el Distrito Federal. El frío está con todo, bajo la neblina, calla guanieve, chipuchipe intenso. Pero hoy tenemos que sacar esta victoria, es importantísima. ¡Venga, vámonos, crema de puta madre! Más frío no puede estar este estadio, ni siquiera la mitad, ¿eh? ¿Qué pedo, ¿por qué lo expulsó? ¡Ale, verga, no mames! ¡Venga, marche, lo para, marche! ¡Venga, lo para, marche! Ya la falló. Ya la falló Ya dudó O sea como con un jugador más Pudieron que meter un penal Ahí Ojalá No mames Ojalá ¡Jala! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mano! ¡Mano! ¡No mames! ¡La estoy viendo! ¡Qué feo les abochean a sus jugadores! ¡Bien! 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 ¡Bumbale! Segunda amarilla para Maguilera ¡Marmito Justo! ¡Bumbale! ¡Sí, bueno! Eso no es penal, no mames Dos penales, no mames Verga, no mames O sea, si le dicen revísala Y él sigue con su instinto de marcarlo Es que no quiere perder Venga, macho, la para, la para, la para ¿Sí, Nicolás? ¿Sí, Nicolás? Aguanta, 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 aguanta ¡Bien, chinga! ¡Bien, chinga! ¡Bien! ¡Bien, chinga! ¡Bien! ¡No hay que apender, po! ¡Bien, chinga! ¡Bien, chinga! ¡Bien, chinga! ¡Bien, chinga! ¡Incluso en el árbitro! ¡No mames, güey! ¡Ni pala, verga! ¡Ni pala, verga! ¡Ni pala, verga! ¡Chica! ¡A tu madre! ¡A tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Ni pala, cabrón! ¡Ni pala, caro! ¡Nicuala, verga! ¡Nicuala, verga! ¡Dale! 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 ¡No es estilo pendejo, mamá! ¡No! ¡Me se los están comiendo en la defensa! ¡Uh! ¡No, mamá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, somos nueve contra nueve, chingas! ¡No, mamá! ¡Se va muy temprano aquí! ¡Abandona tan rápido! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Venga, Bruno! ¡Bien! ¡Cállate! ¡Venga, Bruno! La neta, la neta, un resultado malo y lleno de controversias, lleno de anomalías. Para mí, no fue una incursión y varias cosas que pasaron que no creo que hayan sido las correctas. El arbitraje, un poco controvertido, se pudo haber ganado el juego. Era lógico que en algún momento perdiéramos esa racha de partidos sin perder, tenía que llegar. El problema no es perder eso, el problema es perder dos jugadores importantes en defensa y que en ese momento te empiecen a perder, no sepas cómo reaccionar. Creo que es un buen golpe, en un buen momento, porque se puede recomponer. Urge completamente un refuerzo. Dos, tres, era para ayer, o sea, ya deberían haber estado aquí. Motherfucker Weekend, turning off my phone, kid, I'm going off the deep end, uh. I must have known, I was only being facetious, and you can call me Eshwa, but your mama call me Jesus. Jesus. Motherfucker, I'm Jesus. Saludos para el crema, soy de la banda de Zapalapa, la famosa. Un saludo para el crema, soy de la famosa Zapalapa, de la famosa. Vamos, su médico, de la famosa madre. Un saludo, venimos del día de acá a ver al crema. Están con el compa que nos filó acá en Monterrey, o sea, aquí estamos, bienes a la fina. Saludos para toda la raza del Efe. You can call me Eshwa, but your mama call me Jesus.